muy buenas a todos sean bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en este vídeo le estaré mostrando cómo instalar correctamente las anillas en el pistón de una motor super q70 además estaremos armando lo que es el sistema de compresión donde está compuesto por cilindro culata y además poner en punto el motor para que éste tenga un buen funcionamiento antes de empezar el vídeo no olvides suscribirte ya somos mil 270 suscriptores así que anda ve suscríbete activa todas las notificaciones para que no te pierdas de todo el contenido que estaré subiendo al canal empecemos con el vídeo primero queremos es buscar el pistón destapar la caja retiramos las anillas aquí tenemos las anillas y este es el pistón de la moto tenemos el bulón y los candados es importante medir la tolerancia del pistón en el cilindro es importante ver la tolerancia del cilindro y el pistón el pistón puede moverse un poquito hacia los lados pero no se puede mover hacia arriba ni hacia abajo empecemos con el primer paso que es colocar correctamente las anillas en el pistón y aquí tenemos las dos de compresión esas son las tres del aceite y esas son las dos de compresión el primer paso nos indica que debemos colocar el espándalo del aceite con las dos puntas colocadas hacia arriba lo correcto de hacer esto es introducir una punta de esta forma para no forzar el espándalo del aceite ir bajándola poco a poco a ese lado y bajándola poco a poco hasta que se coloque donde va una vez instalado el espándalo del aceite podemos colocar las dos anillas que van una encima del espándalo del aceite y otra por debajo del espándalo de esta manera la colocamos y vamos introduciendo lentamente en la ranura inferior del espándalo del espándalo del aceite así debe quedar ahora procedemos a colocar la segunda anilla que va en la parte superior del espándalo del aceite como pueden ver como pueden ver en la imagen la primera anilla es la del espándalo del aceite queda justo aquí en el medio la segunda anilla queda por este lado y la tercera queda por este lado es importante que la parte de donde conectan las dos puntas de cada anilla de las pandas del aceite estén en la parte de abajo del link del pistón en la parte de abajo ya colocadas las anillas de lo que es el aceite de lubricación del pistón procedemos a colocar la tercera anilla que ve en la parte superior identificar el interpistón identificar el interpistón esa anilla debe quedar con la abertura hacia este lado así que vamos a empezar por ahí en la parte inferior hacemos esto abrimos un poco por arriba le damos la vuelta no se si se puede apreciar ahí le damos dando la vuelta al paso para no forzar mucho la anilla ahora vamos colocándola lentamente cabe adentrar perfectamente la anilla ella siempre trae unos nombres arriba esos nombres deben de ir identificados en la parte de arriba entonces la anilla principal que es esta debe de ir con el nombre hacia arriba también y la debemos colocar de este lado hasta que entre perfectamente como pueden ver según en la imagen tenemos un punto por este lado que es el primero el de la primera anilla que es este el segundo punto lo tenemos para este lado esas son las dos anillas de compresión este trabaja también para aceite esa de atrás entonces en la parte de in hacia abajo tenemos lo que es el primer punto del aceite el segundo punto de la anilla del aceite y también tenemos el tercer punto del espándalo del aceite que está por aquí todos los puntos no están de frente o sea no no están colocados unos tras de otros sino que están a una distancia ahí está armado correctamente el pistón ahora lo vamos a introducir en el cilindro a ver qué tal acabamos de entrar el pistón en el cilindro ahora lo empujamos hacia adentro esta moto tendrá mucha compresión a la hora de trabajar ya terminamos con los pasos de armar correctamente las anillas del pistón ahora procedemos a instalar el cilindro y el sistema de compresión en la moto una vez seguido todos los pasos para colocar las anillas correctamente en un pistón es importante antes de poner el pistón en el motor poner lo que son los candados en este caso solo pondremos el candado de este lado ya que estaremos utilizando el pistón para introducir el bulón en la biela vamos a colocar el primer candado que va de este lado buscamos el IN que significa ignición de combustible que va hacia la parte de arriba donde entra el combustible por el carburador tenemos que ubicarlo una vez ubicado el IN procedemos a voltearlo de esta manera con una pinza podemos agarrar el candado de esta manera y colocarlo suavemente bien asegurado cosa de que no se dispare ni salte con la introducción en este caso ya el candado esta correctamente montado ahora procederemos a lubricarlo un poco con este tipo de aceite que estaremos usando que es quaker steak en estos momentos también le estaré sacando el aceite viejo que tiene la máquina y comencemos ahora procederemos a desmontar el tornillo de la parte de abajo del motor para así sacar el aceite que tiene la máquina utilizaremos este envase lo pondremos abajo para que el aceite pueda caer libremente en él utilizaremos esta llave de cubo o palote como le decimos aquí en República Dominicana con un cubo 17 aflojaremos la tuerca en sentido contrario a la amanecilla del reloj ahí está cayendo el aceite del motor en el envase ahora voy a proceder a lubricar el pistón en las anillas para que el motor cuando encienda no encienda reseco y que lubrique la cámara del cilindro para no provocar rayaduras ni que se sobrecaliente el motor al encender eso también lo haremos con el bolón que lleve el pistón ponemos el pulón ponemos el pulón al pulón ponemos el pulón al pulón al pulón lubricamos un poco excelente ahí queda bien antes de armar el motor antes de armar el motor el link del pistón debe quedar encima que es que significa la ignición o entrada de combustible hacia la cámara del cilindro debe quedar hacia arriba como ya tenemos el primer candado montado el pistón lo introduciremos con el pulón desde aquel lado que es el lado derecho en el cigüeñal o la biela antes de empezar vamos a colocar una junta que es la de papel la que lleva en la parte detrás del cilindro se la vamos a colocar suavemente para que no se rompa ya colocada la junta ahora procedemos a colocar el pistón en el cigüeñal o la biela recuerden para montar el pistón el link de ignición o admisión debe quedar en la parte superior y de esta forma podemos introducir el pistón en la biela ahí está colocado el pistón ahora procedemos a poner el segundo candado que ve en la parte de aquel lado es importante que antes de montar el candado deben tapar esa parte de los carteles ya que si de casualidad el candado rebota de esta parte de aquí se puede introducir al motor y tocaría desarmar el motor completamente en este caso no le cuesta nada tapar ese agujero que es donde entra el cilindro y tapar esta parte de aquí que es el sistema de distribución o el tiempo del motor con la cadenita debemos tapar esa zona ya tapada la zona donde vamos a introducir el candado es importante tener una buena precisión a la hora de ponerle el candado ya que este al tener una pequeña presión puede rebotar y lo podemos perder de esta forma estaremos introduciendo el candado en el pistón ahí el candado acaba de entrar no se si pueden ver en la pantalla le vamos a dar una vuertita al candado para corroborar que esta bien instalado ahora si podemos retirar la zona que tapamos para que el candado si rebotaba no entrara dentro del motor ya ok ahora si podemos proceder a montar el cilindro a la hora de montar el cilindro es importante lubricar las paredes con el aceite 4 tiempo que lleva el motor lubricamos ahorita el pistón pero no importa podemos lubricar el cilindro también ahí esta lubricado ahora procedemos a instalar el cilindro procedemos a checar los puntos de las anillas a veces están correctamente instalados y si no se movieron y seguimos con el procedimiento ya ahí acaba de entrar el pistón en el cilindro ahora pondremos la rueda guía que lleva la cadena de distribución ahora procedemos a instalar el tornillo que lleva el cilindro ahora chequeamos como va el procedimiento al instalar el pistón en el cilindro y moviendo la volante ese es el movimiento que debe tener el pistón a la hora de mover la volante así debe quedar el pistón deben tomar en cuenta que el pistón debe quedar en su máximo tope para que la moto pueda tener mucha compresión si la parte del pistón sobresale mucho es importante que le pongan otra junta de atrás de la de papel la que va de este lado ya que puede que el pistón choque de lo que es la culata en esta parte de acá ahora si el pistón sobresale mucho puede chocar en la culata y puede chocar también en las válvulas y eso es lo que no queremos pero como podemos ver acá con solo una junta el pistón queda perfectamente instalado seguimos con el procedimiento ahora vamos a colocar la rueda guía de la cadenita de distribución con su respectivo tornillo esta rueda guía es la que te dedica a la cadena de distribución si esta se desgasta la cadenita tiende a sonar a la hora de encender el motor vamos a proceder a instalar la junta del cilindro en este caso yo la instalare y le pondre silicón para que selle perfectamente ya colocada la junta de la culata con un poquito de silicón ahora procedemos a instalarla correctamente ahora procedemos a instalarle un poquito de silicón a la culata es importante que a la hora de montar la culata en el cilindro tengan en cuenta que las válvulas no pueden tener ningún tipo de escape como me doy cuenta que esta tiene escape echándole gasolina por la salida del humo y volteándola de esta manera si veo que la gasolina me resume por la orilla de la válvula esa válvula tiene un escape eso mismo haré también en la parte de arriba le echo un poquito de gasolina y noto si esta resumiendo por la orilla de la válvula si me resume la orilla de la válvula eso significa que tengo que darle mérida a la válvula porque estas no están bien asentadas en este caso ya yo hice el procedimiento antes de empezar el video y las válvulas en la culata están totalmente alineadas y no tienen escape ahora procedemos a instalar la culata en el cilindro le pondremos la tapa es importante que al poner la tapa de la culata vean esa flechita que esta en la parte de abajo esa flechita nos indica que la tapa debe estar correctamente montada de la parte de la flecha hacia abajo ahora procedemos a montarle el tornillo a la culata para que se fije al cilindro no lo podemos apretar entero debemos darle una tolerancia mínimo no mucho para que pegue procedemos a colocar las cuatro tuercas a la culata y y y y y y ya apretada la culata correctamente ahora procedemos a apretar los dos tornillos no debemos apretarlo mucho sino apretarlo un poquito y y y y y y y vamos a armar el tiempo de la moto una vez colocada la volanta en esta ranura del cartel ahí sabemos que el pistón está en su punto máximo de subida ya ya colocada la volanta en este punto procedemos a colocar el piñón del tiempo en la parte de la culata para así sincronizar lo que es el tiempo de la moto ahora ahora procedemos a colocar el piñón del tiempo y colocarle su cadenita para que este quede perfectamente instalado debemos buscar que el punto que tiene el piñón del tiempo esté perfectamente alineado al punto que tiene la culata en estos momentos lo voy a mostrar ahí en la imagen pueden apreciar la tolerancia que tiene el punto del piñón del tiempo con el punto que tiene la culata este punto no puede quedar ni muy arriba ni muy abajo si queda muy arriba está fuera de tiempo y si queda muy abajo está también fuera de tiempo un motor que esté estándar con su cilindro estándar y todo debe tener el punto de frente al punto que tiene la culata y la volanta debe estar con el nivel de tolerancia como lo vemos acá exactamente en el punto del cartel acá y exactamente en el punto de la culata y podemos apretar lo que es la leva con el piñón del tiempo podemos seguir con el procedimiento de armar el motor debemos colocar la tapa de la culata o la tapa del tiempo esta tapa debe tener una junta que ya la culata la tiene pegada y no podemos ponerle silicón ya que si se nos presenta un problemita podemos retirar la tapa sin hacer el embarre de silicón este tornillo que está acá debemos introducirlo en la parte derecha de la culata este tornillo debemos introducirlo por acá agarrar la tapa de aquel lado y girar hasta que apriete colocamos el cable de la corriente y colocamos el embruz ahora procedemos a instalar la manguera de combustible de la moto ya está perfectamente instalado en estos momentos nos queda lo que es tapar la parte de abajo y colocarle el aceite nuevo en la máquina es importante reconocer que estos motores Super Q70 tienen un límite de aceite que es un cuarto debemos colocarle el aceite hasta esta ranura que está por este lado para así tener un correcto nivel de aceite ya he colocado el tornillo que utilizamos para retirar el aceite del motor procedemos a quitar la tapa donde echamos el aceite de la moto para colocarle su aceite nuevo a su nivel correspondiente para colocarle su aceite nuevo a su nivel correspondiente perfecto ahí quedó en su nivel de aceite la máquina y podemos y podemos ahora el nivel de aceite con su respectiva tapa he colocado correctamente el sistema de compresión haber ha puesto en punto el motor y sobre todo colocado ya la entrada de combustible y el nivel suficiente de aceite podemos proceder a prender la moto corroborando todos los tornillos y las tuercas que estén bien apretadas y seguimos con el video ahora procedemos a prender el motor y una vez prendido vamos a aflojar esta tuerca que es el espárrago que lleva lo que es el aceite que bombea la máquina la máquina tiene una bombita de aceite que bombea el aceite para así poder lubricar lo que es el sistema de de compresión que se calienta mucho y al aflojar este tornillo esta tuerca del espárrago podemos ver si hay fuga de aceite que es lo que queremos queremos notar a ver si la bomba está trabajando correctamente subiendo el aceite a la culata vamos a encender el motor que cars los unos los ¡Gracias! ¡Gracias! Ha quedado perfectamente montado el sistema de compresión y como pudieron ver, la bombita está realizando su trabajo que es bombear el aceite para lubricar lo que es la culata y que los balancines que están en el sistema de la culata puedan lubricarse Ahora vamos a prender la moto con el mofle instalado Si se siente la moto ya con el mofle instalado y todos sus accesorios como tapa, la palanca de los cambios, etc. Ya saben, no olviden suscribirse a mi canal activen todas las notificaciones para que les lleguen mis videos espero nos vemos en un segundo video tengan un feliz resto del día